¡Aplausos! Contestando preguntas ¿Qué hace un dentista? Te arregla los dientes Te arregla los dientes ¿Y qué más te hace? Te pones estos dientes aquí Ajá ¿Tú crees que está bien eso? Yo también creo una cosita ¿Qué cosa? Yo digo que también te sacan los dientes Y si no te van a crecer más Te ponen otro Y también como uno de oro No, de oro no Yo creo que de oro no A ver, sonríe, a ver, sonríe ¿Qué pasó con los dientes tuyos? ¿Están creciendo? Esos son los normales ya, ¿no? Los permanentes, los que van a crecer Claro Los dientes que tú tenías antes Eran dientes de leche ¿Tú no sabías eso? No son dientes de leche Dime, doctora ¿Con qué no son dientes de leche? No, los que yo tengo no son dientes de leche Eran los que tenías antes, ¿está bien? Yo no voy a discutir contigo No, no son los que tenías antes Todavía son los mismos Dime, dime La gente de quien me están pidiendo fotos para firmar ¿A ti? A mí Bueno, da fotos para firmar, dime A mí también Uno de mi mamá del trabajo Oh Bueno, ¿quién tiene carie aquí? ¿A quién le ha salido una carie? A mí ¿A ti? ¿Y qué hicieron con la carie tuya? Porque es un diente de oro ¿Cómo un diente de oro? No, esto no es de oro Esto es de platino Y tú comes muchos caramelos y por eso te salió una carie? Más o menos como... Muchos caramelos Ok, ¿qué animales viven en la selva? Yo Los leones El tigre ¿Y qué más? Los leones Los monos Los tucans ¿Los qué? Tucán ¿Qué es eso? Los tucanes Yo sé lo que es, pero yo quiero que tú le explique a la gente ¿Qué cosa es el tucán? Es un pájaro ¿Ah, sí? Un pájaro ¿Es grande o chiquitico? Chiquitico Chiquitico Ok, ¿qué tú me ibas a decir? Leones Culebras Monkeys Pero monkeys es inglés, tiene que hablarme en español Monos ¿Y cuál es el rey de la selva? El león El león El león, ¿verdad que sí? ¿Y cómo hace el león? Dímelo tú Pero este no suena león, el tuyo suena leona Hazlo tú otra vez ¿Cómo suena el tuyo? ¿Cómo suena el tuyo? ¿Quién es Daniela? Me dijeron que te preguntara, Daniela ¿Qué pasó con Franklin? Me preguntaron si hay muchos niños y le gustan Ah, no, si no, no venía el show Ah, Franklin te preguntó que si había muchos niños que te gustaban ¿Estaba celoso Franklin? Sí Parece que si no ¿Y qué tú le dijiste? ¿Qué tú le dijiste a Franklin? Le dije No importa, yo voy para el show Ah, como quieras ¡Ay! Pero tú no vas a obedecer a tu novio ¿O tú crees que en el futuro cuando tú seas grande Las mujeres son las que van a mandar? Las que mandan Las mujeres mandan No, si se ve Que no me lo tienes que decir ¿Se ve clarito? ¿A quién le gustaría tocar un instrumento de la orquesta? A mí La guitarra La guitarra A mí No, pero es que la guitarra no tiene La orquesta no tiene guitarra ¿Qué te gustaría tocar? El violín Los Los tambores Los tambores El violín Ahí tienes que darle el puesto como a tres para tambor ¿Y tú? El violín Ah, ¿cómo hace el violín? A ver Tírale este sonido de violín ahí ¿Cómo hace el violín? Hazlo tú Que vas a oírlo Dale, dale, dale ¿Viste cómo te produjimos un violín? ¿A quién le gustan las flores? A mí A mí Pero muchacho, habla más rápido ¿Qué tipo de flores te gustan? La rosa A mí la rosa Tú sabes una cosa Que ella acaba de decir Que las mujeres dominan a los hombres Y ella te está dominando a ti en este momento Y no te deja hablar Eso es muy común Cuando la gente es grande Las mujeres que no dejan hablar a los hombres Eso es bastante común Vete acostumbrando a la idea Que yo pasé por esa experiencia hace mucho tiempo ¿Verdad? Es verdad, ¿verdad? Ok, yo te voy a... Con puta Fernando Dime Te tengo un chiste ¿Otra vez? Dale Dime, dime Ya llevaba uno Hay dos borrachos ¿Dos borrachos? Que vieron una viejita que no podía caminar Ok El borracho le dice al otro La ayudamos Agarra a la viejita de las dos brazos Y la ayudan a cavidad Después la viejita se tira un pedo Y tú sabes Espérate Oye, ven acá No ven acá No ven acá No termine Espérate Espérate No Espérate 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 No Ya va un momento Y después de la terminación Tú eras la productora del segmento ¿Tú sabías que iba a ser ese chiste? No Es que estas palabras en televisión No se deben decir Un aire Un aire Un viento Un viento ¿Y después qué pasó? Cuéntame ¿Qué pasó? Y después le dice Y después dice Y después dice Oye, suente a la que ya arrancó ¿Qué te pasó? Tú haces comediante cuando sea grande Ok ¿En qué grado están ustedes? ¿En qué grado tú estás? Segundo ¿Y tú? Primero ¿Y tú? Primero ¿Es verdad que tú querías hacer el baile thriller de Michael Jackson? No No, no era él el que quería hacer el baile thriller Mira Ahora me dice que no Yo te necesito decir algo Dímelo, dime La niña que estaba aquí La niña que estaba aquí La de azul Ajá Que estaba ayudando a ella Ajá Dijo Que Que No lo dejaste hacer el baile de Michael Jackson Ella dijo que te iba a dar en la cara Que ella sentía como darse la cara No, pero le estoy pidiendo a dar acá el baile de thriller ¿Verdad? ¿Tú sabes tocar el baile de thriller? Dale, tira el baile de thriller Vamos a verte, vamos a verte muchachos Dale, dale, dale Gracias por ver el video.